¡Largaron! ¡El clásico General Belgrano! Asume la delantera el 3, Treasure Island con ventaja sobre el 2, Endoray por los palos el 1. Soñador Spring, cuarta ubicación cerca para el 4, el código cuando pasan por primera vez frente al disco. Van a enfrentar ya el primer codo, el codo de Dorrego en la vanguardia enseñando el camino, el encaretado. El 3, Treasure Island, lo va a buscar por el lado interior, el 4, el código, la tercera colocación por dentro para el 1, Soñador Spring. A cuerpo y medio de este por el lado exterior de la pista lo hace el 2, Endoray que precede por un cuerpo al 5. Billion va cerrando la marcha el 6, Demostrame, ya están enfrentando la señal de marcatoria de los 2.000 metros como puntero. Lo hace el 3, Treasure Island con Francisco Leandro González. Dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 4, el código con Gustavo Calvente, la tercera ubicación a tres cuerpos para el 1, Señor Spring con William Pereira, tres cuartos cuerpos por el lado interior de la pista, el 2, Endoray con Iván Monasterolo. A cuatro cuerpos lo hace en la quinta ubicación, el 5, Billion con Osvaldo, al derecha, abierto. Cierra la marcha el 6, Demostrame con Eduardo, Ortega Pavón. Pasaron ya las señal de marcatoria de los 1.600 metros. En la vanguardia lo hace por el lado interior de la pista, el de la caballeriza, bien de abajo de azul. El 3, Treasure Island, mantiene cuerpo y medio de ventaja sobre el 4, el código. La tercera posición por el lado exterior para el 1, Soñador Spring. En cuarto lugar, abierto, corre el 2, Endoray. Quinta posición sin variantes, el 5, Billion sigue cerrando la marcha. Tres cuerpos de este, el 6, Demostrame, pasan los 1.200 metros como puntero. Siempre el hijo de Treasure Beach, el 3, Treasure Island, mantiene cuerpo de ventaja sobre el ganador de la polla de Potrillos. Y también del República Argentina, el número 4, el código. La tercera colocación por fuera para el 1, Soñador Spring, abierto, gana terreno el 2, Endoray por el lado interior. Mueve, el 5, Billion sigue cerrando la marcha. El 6, Demostrame, pasan ya los 800 metros y se van a juntar en lucha por dentro del 3, Treasure Island. Abierto el 4, el código, más abierto el 1, Soñador Spring. Pega el jockey del 5, Billion, abierto, corre el 2, Endoray. Sigue cerrando la marcha, el 6, Demostrame, recta final del clásico general Belgrano. 600 metros para el disco, abierto el 4, el código por dentro del 3, Treasure Island. Van a luchar por la primera vocación, va dominando el número 4, el hijo de Equal Stripes, el código. Estira cuerpo y medio de ventaja sobre el 3, Treasure Island. La tercera posición para el 1, Soñador Spring. Faltando ya 350 metros, se va desprendiendo el 4, el código. Estira varios cuerpos de ventaja sobre el 3, Treasure Island. Último 150 metros, el 4, el código de la caballeriza, Juan Antonio. Amplia ventaja sobre el número 5, Billion, que lucha con el 3, Treasure Island. La segunda ubicación y cruzaron el disco. Salata Jones. ¡Suscríbete al canal! Gracias.